Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, y fíjense esta historia tan padre. Una mamá de Ohio dio a luz a unas gemelas, pero idénticas. Esto pasó el 9 de mayo. Y vean nada más qué padre. Lo extraño de esta situación es que estas bebitas nacieron tomadas de la mano. Aún cuando sus esperanzas de vida eran pocas, porque padecían una rara condición que las hacía compartir la placenta y el saco amniótico. Están bien, nacieron bien. Y tomadas de la mano, yo creo que es una señal muy bonita para el resto de sus vidas. Ay, qué joya, viste. Hermanas tomadas de la mano. Agarradas de la mano. Me encanta. Y vean por favor nuestra tercera imagen. Beso. Ay, sí, qué belleza. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.